Paseando por tus calles me encontré un son de habanera, quizás la perdí un soldado que de Cuba regresó. Se me enredó en la memoria, me hizo un tiempo compañía y una racha de nordeste, y una racha de nordeste a tus calles devolvió. Santander la marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a sotileza, la del hablar cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Me tienes a ti atrapado en una red invisible, trincada al barrio pesquero y a San Martín de la Mar. Siempre regreso a tu brisa, a la luna en la bahía, y por lejos que me encuentre, y por lejos que me encuentre, tu faro siento brillar. Bueno, al respecto decir que los técnicos, incluso la propia demarcación de costas, calificaba este impacto como significativo negativo, y que alguien, habría que ver quién ha sido ese alguien, lo cambió a asumible. Como alguien dijo, en el Pleno, no había un proyecto con tantos informes en contra de todas las administraciones. Repito, todas las administraciones, incluido el Ministerio del Momento, los informes eran muy negativos a esta solución. Y la propia Universidad de Cantabria, al cual permanentemente alega el Ayuntamiento, el famoso Instituto de Hidráulica Ambiental, en la charla que hubo en el Colegio de Arquitectos, ya habrá dos semanas o tres, dijo públicamente, nosotros no apoyábamos esta solución porque nos parecía la más impactante. Bueno, a lo mejor es que el Instituto de Hidráulica dice en cada sitio lo que le conviene oír al que le está escuchando. En eso son expertos. Pero bueno, lo dijeron. Entonces, las preguntas básicas son, si para que la playa mantenga su arena no es necesario el espigón, ¿qué hay detrás del espigón? Porque estas playas, desde el año 73 al 83, según dicen los técnicos, se hizo una aportación masiva de arena, que hizo, como todos sabéis, que desapareciera la roca en medio de los peligros y la magdalena, y que el volumen de arena fuera extraordinario. Porque antes había rocas por aquí. Bueno, y ahora, no contentos con que hayamos sobrecargado la playa con una aportación extra de arena, queremos todavía más arena, no sé, igual la playa pretende llegar a Somo. Se dice que se lleva la arena. No, si la playa está sobrecargada, se lleva lo que sobra, está claro. Es normal, ¿qué crees? Recargarla más. Todavía el técnico Germán Flor, experto en dinámica litoral, dice, no, es que se la va a llevar por allí, porque en Gijón está pasando lo mismo. Luego no vais a solucionar el problema. Y esto técnicamente podemos abrirlo a los mejores expertos que lo garanticen. No está solucionando el problema, se lo acabará llevando por allí. Luego, ¿qué hay detrás del espigón? No es la arena de la playa. Sería bueno que nos explicaran qué hay detrás del espigón. Básicamente, por tanto, las argumentaciones del equipo de gobierno son argumentaciones de disculpa. Pero no parece que tienen un apoyo sólido ni técnico. Y tampoco esa encuesta que era una trampa de, queréis, playa estabilizada, entre paréntesis, espigones, o que el mar se lleve la arena. Bueno, pues claro, todos queremos. Es una encuesta con trampa, eso no es participación. También sabemos que los plazos legales para presentar alegaciones son un aspecto formal interesante de cubrir. Pero no puede quedarse ahí la participación. Y muchos que conocemos cómo se hace en el resto de la Europa occidental, venimos diciéndolo. Esto es participación. ¿Vale? Esto es participación. Porque un político ni tiene por qué saber de todo, ni tiene que acertar siempre. Y desde luego, hay una cualidad muy valorada por los ciudadanos en nuestros políticos que cuando saben recapacitar, reflexionar y dar marcha atrás. Es muy valorado. Eso va a favor de ellos, no en contra. Y el equipo de gobierno actual del mismo partido, tiene un ejemplo magnífico en dos anteriores alcaldes. Primero, el señor Gonzalo Piñeiro. Con un proyecto de prueba de obra adjudicada, se planea talar los árboles de la mea de Oviedo para hacer aparcamientos. La gente se manifestó, como hemos hecho nosotros. Y el alcalde dio marcha atrás, a pesar del coste que eso supuso. Supo escuchar a la gente y actuó como el administrador de la ciudad. No como el dueño. El señor Manuel Huerta, anterior, había dado una licencia y en esa estuve yo. Y lo pude ver. En la finca de Villa Florida, en el centro de Santander. Cerca de la calle Burgos. Con árboles centenarios, alguno singular. Había un tejo singular, catalogado. Y estaban los oleos cortando los árboles. En concreto, al tejo no había manera de tirarlo. Porque habían dado una licencia de construcción. Bajaron los vecinos en masa. Pararon la obra. Y el alcalde Huerta dio marcha atrás. Recuerdo que decía, bueno, es crío de árboles no entiendo. Bueno, muy bien, pues normal. Un político está para administrar y para asesorarse. Y si los ciudadanos se quejan y protestan, tienes que escucharles. Bueno, y nos encontramos con esta gente, supuestamente más joven y preparada. Que se cierra en banda, en un plan despótico. Esto se hace porque sí. Bueno, pero hemos visto en estas semanas en la prensa. En qué sentido iban las opiniones. Másimamente en contra. No hace falta darse cuenta de que esto no se quiere. La ciudad no quiere esto. Esto no es popular. Entonces yo haría a la alcaldesa, bueno, primero decirla. Que en lo que es la administración pública o la política, ceder es ganar a veces. Y mantenerse en el empeño es perder. Eso se lo recordaría y ahí tiene los ejemplos de sus dos antecesores. Pero la pregunta es, ¿quién está detrás de este espigón? Dos. ¿Para qué este espigón? Porque no es necesario para mantener la arena. ¿Qué despota está detrás de este espigón? ¿Qué hombre? ¿Qué mujer? ¿Qué político? ¿Qué de la cara? ¿Qué nos lo diga? ¿Y para qué? ¿Qué es lo que se pretende hacer? ¿O qué se está ocultando con esto? Y digo que nos lo diga porque podríamos dedicarle una... Sabéis que en el pasado se llevaba aquello del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero el de ahora es el despotismo enchulado. Es todo por el pueblo y especialmente si es contra el pueblo. Porque se convierte la administración pública en una lucha de egos. Y a mí no me vence nadie con razón o sin ella. Bueno, esto no tiene sentido. Este estilo empeora mucho las cosas. Entonces, lo que pedimos, o lo que recordamos, es por qué la corporación en bloque sigue a favor de esto cuando la gente no lo quiere. ¿En qué están pensando? ¿En sus carreras políticas personales o en la ciudad? ¿Es que el despota es vengativo y entonces no les va a dar ascenso si no le siguen? Bueno, es una reflexión que planteo. Como hemos dicho en la anterior manifestación, los políticos son gestores, la ciudad es nuestra. Hay quien dice, cuidado, la lámina de agua donde están los espigones de todos los españoles, no solo de los santanderinos. De acuerdo. Pero a nosotros nos toca disfrutarlo más cotidianamente y por tanto velar por ello. Si nos dijeran realmente quién está detrás de este proyecto y para qué es este proyecto, podríamos hacer una placa. Esta placa espero que no la pusiéramos aquí porque habíamos quitado o hemos sido capaces de quitar el espigón. Quizá en otro lado. A la memoria y a la vergüenza y a la corporación del despota y de los que le siguieron en destrozar el paisaje identitario de Santander y en aplastar a su pueblo. A ver si se dice quién está detrás de este espigón y para qué. Muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por venir. Sé que estáis, como yo, desolados viendo esto. Algunos incluso supongo que pensáis que esto es irreversible. Yo quiero transmitir un mensaje de que eso no es así. Esto es irreversible. Porque lo mismo que se ha quitado, que se ha puesto, se quita. Y os voy a hacer el ejemplo. Solamente hay que coger las piedras y llevárselas. Y quien las ha traído tendrá que llevarlas. Si no son los mismos, tendrán que ser otros. Efectivamente, el otro día en la corporación se ha debatido. La mayoría de los partidos políticos, a excepción de Ciudadanos y el PP, todos los demás, todos los demás representantes de los ciudadanos, votaron a favor de que esto se retirara. Digo esto, aunque este no sea lugar de hacer ese tipo de política, para recordaros que ese camino todavía sigue. Lo que hoy tenemos aquí es el camino de los ciudadanos. Lo que el otro día le dijeron a la alcaldesa, algunos de los que estaban allí, es que oyera a la ciudadanía. Es cierto, como ha dicho Carlos, que se invocó que el 91% de la gente encuestada en la plaza porticada había votado a favor, al parecer, de esta solución. Lo que no nos dijeron fue el número. Y, os aclaro, el 91% de 10 son 9,1. Nosotros llevamos recogidas con nuestros parcos medios más de 5.000 firmas para que esto se retire. Y creemos que ese es el voto de la ciudadanía. Creemos que ante este desastre, lo que había que haber hecho y lo que tiene que hacer una corporación sensata y sensible con su ciudadanía, es escucharlo. Porque todos nos hemos podido equivocar. Todos nos hemos equivocado cuando no hemos estado atentos a lo que se iba a hacer. También tengo que decir que nos han engañado. Porque estoy absolutamente seguro que nadie, absolutamente nadie, sabía que se estaba o que se iba a construir esta monstruosidad de 20 metros de anchura. También tengo que decir, para animaros, la playa sigue estando debajo de estas piedras y debajo de estas coñeces. La inmensa fealdad que nos han traído es reversible. Hoy es difícil. Sabemos que hoy no estamos parándolo. No vamos a conseguir pararlo. Pero en el futuro, y ese es nuestro reto, eso es lo que tenemos que plantearnos. Darnos hoy por vencido o incorporarlo. Y exigir a los que nos vayan a representar en el futuro que esto se retire. Porque esto es un insulto a la memoria colectiva de la ciudad de Santander. Es un insulto a nuestra memoria. Es un insulto al paisaje extraordinario que habíamos recibido en herencia y que teníamos en préstamo de nuestros hijos. Y tenemos la obligación de continuar, continuar y continuar hasta que esta porquería que nos han plantado en el lugar, o en uno de los lugares más emblemáticos de Santander, se retire. Solo depende de nosotros. Podemos conseguirlo y tenemos que continuar hasta que esto se retire. Hoy es un día más en el camino para retirarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tampoco sé deciros mucho más de lo que han dicho Carlos y Javier. Bueno, sí, alguna cosa más. Alguna cosa más que sabemos de buena tinta. Bueno, son datos reales. La escollera que vemos ahora, que vemos ahora, todavía está pendiente de ascender dos metros más de altura. Tiene que llegar a la cota 7. Ahí está marcado en la línea inferior un 6. Pues todavía le queda un metro hacia arriba. Es un 6 de referencia. Le queda subir un metro más, que prácticamente nos deja a la altura de la plaza, de la placita que está en el aparcamiento del balneario. O sea, esto no ha acabado. ¿Hasta qué punto ya vemos que la obra excede lo que esta pacífica playa, porque no estamos hablando del sardinero, lo que esta pacífica ensenada, pues se merece o es justificado? Bueno, pues tenemos el dato real de que el suministrador de esta piedra todavía está pendiente de traer piedras para subir dos metros más de esta cota. Y en concreto, por otro lado, tenemos datos de la obra que tiene que subir a la cota 7. Pues hasta ese punto estamos haciendo las cosas. En una playa, que es una cosa que es también la cultura con la que se resuelven las cosas, ¿no? O sea, hay una, digamos, una falta de aprecio al mantenimiento, a gastarse el dinero en mantener las cosas. Y para no mantener las cosas, que esa es la gran justificación de hacer estas obras, es para no gastarme el dinero en mantenimiento, destruirse la playa. O sea, prefiero destruir o hacer un daño tremendo al paisaje de la cosa antes que entender que el mantenimiento es una fórmula. Se entiende que el mantenimiento es tirar el dinero. Pues claro, pues así nos van las cosas. O sea, no nos gastamos dinero en mantener las cosas y preferimos hacer, gastarnos el dinero en obras. Pues igual porque luce más o porque hace rico o hace no sé qué. O sea, despreciar el mantenimiento de esta playa para hacer una fórmula que sabemos que cuesta lo que estaríamos 30 años o 40 años haciendo, tendríamos dinero para hacer 30 años o 40 años el mantenimiento del lugar, pues parece todo un absurdo enorme. Esa es un poco la moraleja de todo esto. El electroespicón que queda por hacer todavía nos avisan que es bastante más impactante que este. Ese sí tiene mucha más escala, es una zona de más profundidad, es de mayor longitud y la intervención va a ser mucho más impactante. En realidad va a quedar aquí una especie de doble tijera o de doble cornamenta por ambos lados, abrazando así la playa, del que en el fondo nadie sabe el resultado de lo que va a pasar aquí. Sí, sí sabemos que, como decía Javier, que en toda esta zona van a echar 52.000 metros cúbicos de arena, con lo cual este paisaje de rocas, que yo creo que creemos que es parte emblemática y característica de esta ensenada, pues va a desaparecer también y otros tantos en esta parte de la playa. Por lo tanto, posiblemente la isla se une con tierra, se forme aquí un disparate todo importante. Vamos a ver. No queremos ser los únicos que monopolizan el micrófono. Si alguien quiere decir algo, puede subir tranquilamente a hacerlo. Buenos días a todos los existentes. Yo hace tiempo que no vivo en Santander, pero recuerdo cuando era pequeño, que venía con mi madre y mis hermanos a pescar a esta playa, que había unas quisquillas maravillosas, y lo pasábamos estupendamente, ¿no? ¿Qué ocurría? Que cuando íbamos de esta playa a Bikini y subía la marea, teníamos que volver agarrándonos a las rocas, porque si no nos mojábamos. Antes de venir aquí, íbamos a los peligros. Los peligros eran una pequeña franja de arena. Lo demás era todo rocas. La magdalena era exactamente igual. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que es más rentable tener arena, para tener más turismo, para que los negocios funcionen, etcétera, etcétera. Aquí se trata de tener o playas artificiales, como pueden tener en Málaga, donde no había playa, o lo que teníamos. Lo que teníamos era un roquero. Un roquero, un auténtico roquero. Aquí no había arena, había muy poca arena. Aquí había un pequeño desembarcadero, donde la gente cogía la lancha para ir al puntal. Y no había más. Absolutamente nada más. Hace años, a mí me encanta el buceo. Toda la vida he buceado. Con mi hermano, el pequeño, uno de los pequeños, tuvimos la suerte de que nos encargaron un oceanógrafo, un trabajillo aquí en la Bahía de Santander, para estudiar la sedimentación de la canal de la bahía. Todo esto lo encargó la Junta de Verdes del puerto. Este hombre hizo el estudio, vamos, el oceanógrafo. Y nosotros, como buzos, que era nuestra actuación en este caso, clavamos unos tubos desde el puntal hasta aquí, cada 50 o 100 metros, que se llamaban tubos batimétricos, los cuales veníamos a medir con unas reglitas, y apuntábamos lo que subía y bajaba la arena. Todo esto se hizo, se pagó, a nosotros los pagaron estupendamente, pero no sirvió para absolutamente nada. No se hizo nada con ese proyecto. Fue un proyecto más de los que se hacen, porque hay que hacerles, ¿no? El problema que tenemos en la Bahía de Santander es que tenemos un puerto de primera y van a seguir entrando barcos de primera. Por lo tanto, la canal se va a seguir dragando. Mientras se drague la canal, la arena de los laterales va a ocupar su sitio, tarde o temprano. Unos años soplan unos vientos, otros años soplan otros. La arena se mueve, las corrientes se mueven. El espigón de bikini hizo un frente muy importante durante muchos años. Y si os fijáis, tiene unos agujeros por donde pasaba el agua, de un sitio a otro, para drenar a la arena. Esto no se sabe las consecuencias que va a tener. Yo creo que lo peor no es el impacto, digamos, ambiental o estético. Lo peor va a ser el impacto de las consecuencias que puede traer después. Porque el mar pasa factura siempre, siempre pasa factura. Y nada más. Yo he venido de Pámanes solo y es el primer día que vengo a la manifestación. Ojalá sirva para algo. Gracias a todos. Hola. La próxima vez, cada uno, un cartel, dos carteles, o sea, que se nos vea. Hay que... ¿Vale? Un rotulador, una cartulina, tres amigos por cabeza, como mínimo, y cuatro carteles. Ya veréis como las cosas nos van mejor. Hola. Al hilo de la intervención inmediatamente anterior, se me ocurre, a modo de reflexión, ¿por qué no empleamos la propia escollera como palestra de denuncia? Y hacemos una enorme pintada aquí, criticando lo que se vea desde todo lo que es Reina Victoria, como que es el escaparate que ve toda la gente que viene a esta ciudad y que vea lo que nos están haciendo desde la administración por su sordera ante lo que es un atentado tanto ambiental como de avasallamiento civil. Nada más. Hola, buenos días. Yo vivo en Madrid, soy de Santander, y vamos, más amante de mi tierra no puede ser. Primero, aquí va a haber muchas muertes. Eso es lo primero, porque esto es horroroso. Si va a ser dos metros más alto, esto es algo, vamos, verdaderamente un atentado incluso ecológico, como sabemos. Yo solamente quiero decir una cosa. Nos quieren hacer una especie como de Torremolinos, aquí o de Marbella, de lo más ortea, y destruirnos lo que somos. Nos van a neutralizar en nuestros verdaderos valores paisajísticos, pero lo que propongo, y por eso he subido aquí, porque todos estamos de acuerdo en que no nos gusta, es que hay que internacionalizar este conflicto, es decir, Change, Greenpeace, lo que sea, porque en cuanto empecemos a salir en los medios de comunicación nacionales, internacionales, ya verá como si nos escuchan. Eso es lo único que propongo. ¡Buenos días, Luis! ¡Buenos días, Luis! ¡Buenos días, Luis! Hola, mirad, nada, yo también de Santander he estado cogiendo quisquillas, mulatas, cámbaros, mazorganos, pues en todas las rocas desde que era una niña, y creo que una buena idea que podíamos hacer, los que somos padres y tenemos niños, es traerles en bloque, ponerles a todos, pero un montón de niños en la escollera, con los redeños, queremos seguir cogiendo quisquillas, queremos seguir disfrutando de esta playa, porque muchas veces el impacto que tienen los niños, pues en los medios, y pues es importante, así que os animo a que traigáis a hijos, nietos, sobrinos, y les pongamos a todos conredeños para que tenga incluso una mayor repercusión. ¡La futura canteza! Buenos días, no pensaba subir porque no soy de Santander y prácticamente me he enterado de esto hace unos días por amigos santanderinos, yo vivo en Cáceres, pero vengo junto con mi familia a Santander desde que era niña, y por lo único que he querido subir es por deciros que sí se puede. En Cáceres nos están queriendo poner una mina de uranio prácticamente dentro de la ciudad, en la única zona verde que tenemos en los llanos de Cáceres, un pequeño monfragüe que tenemos detrás que es la montaña de Cáceres, y en el junio del año pasado empezamos seis personas de distintas asociaciones, no éramos más, en agosto ya serían como unas 20 y en estos momentos está movilizada prácticamente toda la ciudad. Y lo que quiero deciros con esto, aparte de mi solidaridad y de que siempre que venga estaré aquí, aparte de eso lo que quiero deciros es que es fundamental que pensemos en una cosa que a lo mejor es un poco oportunista, pero que hay que pensar. Las elecciones son al año que viene. Nosotros tenemos una corporación municipal, voy a decir una palabra suave, muy clásica, muy, llamaría reaccionaria. ¡Qué suerte! Bueno, y esta corporación municipal en un principio dio permisos municipales para que se hicieran catas en la falda de la montaña. La Junta de Extremadura, con el PSOE a la cabeza, dio también permisos para que se hicieran catas. Con el Movimiento Ciudadano se han empezado a asustar. El único que de momento parece que está diciendo que adelante con esto porque, bueno, piensan que a lo mejor así van a obtener algunos votos que se pierdan por otros caminos, es el Partido de Ciudadanos. Pero en estos momentos, Cáceres Tú, que es una coalición de Partido Político de Podemos, el Partido Socialista y sobre todo la alcaldesa, que era el Partido Popular y era quien había dado permisos, los ha retirado todos. Ahora, de momento, estamos viendo porque esto es un movimiento muy fuerte, también especulativo, lo de las minas de litio son impresionantemente especulativas y estamos esperando otra serie de movidas por parte de estas empresas que están especulando. con esto lo único que quiero decir y no se entretengo más es que ánimo, que adelante y que de verdad que si poco a poco se va luchando en junio esto estará lleno de gente y probablemente empiecen a pensarse si continúan con aquella y empiezan a retirar esta. Nada más. Bueno, yo vengo de la senda costera, yo empecé en esta movida con la senda costera. No nos dimos cuenta de lo que iban a hacer hasta que no se vio los palitroques que iban a poner allí desde el Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar. Aquí no hacen ninguna infografía cuando van estos proyectos. No hay una manera de saber lo que van a poner. Hacen un plano con un dibujo pero la visión real no te la ponen y tampoco lo pusieron en la senda costera. Hasta que no están los palitroques no te das cuenta de la barbaridad. Y yo creo que fue ha sido una movida lo han paralizado no sé qué harán pero bueno si fuisteis por allí era un estropicio. Bueno, los mismos del estropicio aquel me parece que son los de este estropicio. Entonces yo creo que no tienen garantía de que van a hacer las cosas a gusto de la población. Entonces habrá que decirles que es que esto es una barbaridad. Es una barbaridad y incluso su gente la gente que les vota la gente cercana que vengan aquí a verlo y que vean que es una barbaridad. Es que es una cosa que no tiene sentido. Entonces nada. Pues vamos a cantar un poco. Santander la marinera es la que más quiero yo la que tiene azul el alma y al viento su corazón la que crió a sotileza la de hablar cantarina en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. ¡Gracias, Chema! ¡Que seguida, que seguida! Podemos simplemente recordaros que el próximo acto que como tal está organizado es el viernes 13 una mesa redonda en el Ateneo de Santander. Estamos organizando también una velada cultural para que reunir a poetas, cantantes y artistas en una jornada de la cultura contra las escolleras de la Magdalena. Os tendremos informados de utilizar vuestras redes sociales para difundir los carteles o esta actividad que haya no solamente para que venga gente sino para difundirlo en sí mismo. Es tan importante el que estemos hoy aquí como la difusión que se hace de ello. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto.